¡Aplausos! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Ya deberían ir ganando, no sé! ¡Ja, la verdad! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Gol! 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 ¡Vamos, jexu! ¡Y la verdad peor ha de estar siempre, pero ha invitado el poder para que vayan a funcionar y cuando fallan esos pases ya en zona, viene su portero, se demoran, queda así en toda América, Perú, de contraataque, y defiende menos en su propio campo, el cuadro ecuatoriano, porque está en inferioridad o en inferioridad emocional. Le han llegado a los garfanos. No, parece que la selección de garfano. El fue el lanzado, te digo. Vamos, 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 muchachos. Céntrala, céntrala. La selección de Rusia. Céntrate, 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 céntrate. Ya, gol, hágalo. No la bote, no la bote, no la bote, no la bote, con el grandeño. A ver, a ver más algo, a ver más algo, por fin. Bien, quita, bien, quita, dale, dale. Vamos, centro, gol, centro, gol. Fue el penal. Fue penal. Fue penal. No, 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 no. No, la chemistry se me joda. Se llama que es malo, lo que hace es lo que pasa. A ver, a ver, quiero verla de nuevo. Mira, mira, mira. Fue pelifado. El centro, el derecho a... Fue penal. la abraza ahí fue ya, ya, ya para retirarse el segundo click que chucha madre y como quedo que le quebraron las nalgas si, crucen esas si, crucen esas me ha quedado por arriba entonces, es un sacador es un suegro si, los truques de vince cabezales número uno de ventas del 2020 este único que te lo quiere con potencia, eficiencia y garantía si, te deliste el kilo que traje cuéntrenlo desastroso primer tiempo de Ecuador esperamos que mejore desastroso, no se que están jugando con Perú todavía Perú ha venido a hacer lo suyo y le están asustando vamos, vamos, ganamos me motivé y nada contigo sin necesidad de la equidad y pato pichichas vamos, vamos, vamos 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 hay que ver si lo salió hay que ver si lo salió vamos vamos penal para Ecuador lo va a cobrar el emelexista y cruz azulista creo que no mena como cobra menal por dios no me decepciones mira, todos están en las manos mena barcelonistas golpe mena y se viene mena el valor de Ecuador va a ganar mena al cobro a propósito del ingreso de Cristian Novoa es el jugador más experiente seguida a la selección con 80 ¡Aplau! 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 ¡Si lo hace así es porque sigue! ¡Lo están diciendo! ¡No es penal! ¡Es saquear! ¿Qué va a pasar? ¡Venga ese Ricky! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ya se va a mover el balón no es pena ya mire si es asi no es pena no es pena no es pena es emocional la gente hoy vicio todos nos pasamos yendo la vida hoy es el mal loco ahí si el tecnico tiene no no es no es ya esta cansado Perú vamos Gonzalito ya con la sube Plata Gonzalo, Lloné, Plata, Messi ya Carabalí se los habla Cristian Moroá termina golpeando un jugador peruano el ámbito deja seguir contra contra seguimos ya 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 no 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 ¡Penal! 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 ¡Eso esvojo!! vamos papito lindo, vamos ¡Qué lindo hace el domingo! ¡Uy! 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 ¿Tú crees que voy a hacer la cosa con usted? ¡Aaaah! ¡Venis! ¡Opunta! ¡Vamos! ¿Tú crees que voy a hacer la cosa con usted? ¡Claro! Pues, él vea a dónde va a pasar la cosa ¡Claro! ¡Tico de puta! ¡No me centraron! ¡No me cuento! ¡No me cuento! ¡No me cuento! ¡No a la vida! ¡Ahí, ya! ¡Céntrala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, toque, toque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Carlo! ¡Bien! ¡Bien! ¡El chico! ¡El es la pinta! ¡El chico! ¡El chico! ¡Por Dios! ¡Tocase! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De una, de una! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Mira, si me pudo! ¡¿Está bien?! ¡No! ¡Ey! ¡No, miren! ¡Porque es alto! ¡Fueron manguera! ¡Porque es alto! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, aumentar! ¡No, irá! ¡Puedo terminar! ¡Ey hermano! ¡Bo Erik! ¡No...! te va a presionar a la final pero no hay que que se vaya es una chica en la cabeza es una defensa de mierda ya no golearon ahí esta gol y un defensa hace el gol el mas malo del Perú al vínculo no mete gol un defensa y con esos 4 puntos el Perú puede ganar el Perú no clasifica el Perú no clasifica el jugador el jugador si pero es que lo huye ahí ir a barrerse ha sido una fata pero ya que esa es táctica mira que lo huye la patura va jugando hacia atrás cortitos la patura no ve pero vamos en el daño el perú no 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 y después ingresa dentro de la guía el jugador del Rayo Vallecano saca un remate fortísimo al primer palo algo más pudo haber hecho Alexander Domínguez la pelota se le pasa por debajo de los brazos el alquero malo, el alquero malo el alquero, el alquero como de Brasil el jugador del Rayo Vallecano saca un remate fortísimo al segundo el jugador del Rayo Vallecano en segundo, imagina el jugador del Rayo Vallecano en segundo el jugador del Rayo Vallecano, el jugador del Rayo Vallecano está bien el jugador del Rayo Vallecano el jugador del Rayo Vallecano el único que podía responder el jugador del Rayo Vallecano el jugador del Rayo Vallecano y de tanto, pues 89, 89 un jugador de Rayo Vallecano se agregarán 7 minutos sin el jugador del Rayo Vallecano y el jugador del Rayo Vallecano y el jugador del Rayo Vallecano 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 el jugador del jugador del Rayo Vallecano No van a hacer un gol, pero van a los 3 puntos, felicitaciones. ¡Suscríbete al canal!